3, 2, 1, 2, 1 Me toca contra el mago con un Lamborghini Cuando viene siempre el lazo hace finis Sabes el mejor rapero de mi city Eres el mago pero mueres como Houdini Te meto otra vez un poco más negro Cojo tu cerebro y yo lo desintegro Te están disparando con los putos tasses Te están disparando, la estás tomando con flashes Con flashes, espera que ya te la marca la piel Quieren hacer lo que viene mago Siempre muy versátil Porque ya manda si quieres ya de sangre tranqui Pero este toyaco yonci que le traigan tranqui Porque Agüita es tan nervioso Yo, pillo la base porque seguro que en esto ya yo te destrozo Quieres hacerlo y primero me cago en tu muerte Y los segundos que rapeando aquí soy tu maestro Venga un tranqui martín No te cagues en mis puertos Tranqui manín ¿Dónde lo suelte el free? ¿Qué te está pasando? Te está devorando todo el misil Ponme una zapatilla Me haces el descuento y me las limpias pa' que brillan Una vez lo hago, me ponen ya la sombrilla El Mario simplemente parte todas sus costillas Yo, parte mis costillas Después entro al almacén Cojo las zapatillas La resfiego por alcantarillas Después te la entrego Te la resfiego en la cara a la chiquilla Y le uso un poco de nocilla Pa' que esté llena de mierda Yo, así tú te la pones Espera que wait A moment, rape hasta homer ¿Por qué no me esfuerzo para ganarte? Demostrando que esto es cool Es que vas aquí el rey de agua Se mete con mis zapatillas La mete la alcantarilla A ti te huelen tanto los pies ¿Sabes que en tus zapas hay mantequilla? ¿Por qué no haces? Te mete un mate y brilla Te estoy reventando Te estoy reventando Estoy mandando El sol brilla Hasta cuando está el sol Paciente Deja que reviente Otra vez lo hago Mario te rompe los vientres ¿Sabes qué pasa? Dentro de nueve meses Que de la follada Sale un hijo de tu vientre Saldrá un hijo de mi vientre Pero bien el elocuente Te lo juro inteligente Manda a San Vicente Porque es el alarde que alucina Me folla a tu padre A tu prima Y te gano parte disciplina Porque no dura Tú nada No sabes rimar camarada Quieres soltar los besos Que vienen ya en la bocanada Te lo juro que ya no acabo Te encanta fumarte este cigarro Porque tiene sabor a tu madre ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo coño! ¡Vivo! 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 ¡Vivo!